Advertencia! Este video está hecho única y exclusivamente con fines educativos y de entretenimiento. Aquí no se pretende acosar o bloquear a nadie, sino que más bien todo lo contrario. Se busca concientizar a la gente acerca de lo peligroso que puede llegar a ser internet para tu seguridad y privacidad. Así que sin nada más que aclarar, este video no tiene intro. Vamos con el random y comencemos de una vez. Hace poco me puse a pensar que las redes sociales exponen muchísimo la vida privada de la gente. Entonces me pregunté a mí mismo, ¿qué tanta información puedo obtener de alguien con solamente un minuto viendo su perfil de Instagram? Y después de hacer la prueba varias veces solamente colocando una letra en el buscador y seleccionando una persona aleatoriamente, me di cuenta que efectivamente era algo bastante posible. Como están viendo en pantalla me creé una cuenta totalmente nueva y falsa, para que el algoritmo no interfiera en nada basándose en las personas que me siguen o en las que yo sigo. La idea es que esto sea lo más neutral y natural posible. También he de decir que a pesar de que Instagram me lo recomendó, no estoy haciendo esto con gente extremadamente famosa, porque pues así no tendría sentido, todo el mundo conoce todo acerca de los súper famosos. Así que la idea es que sea gente no tan conocida o directamente gente que no tiene presencia pública. Así que pendiente porque aquí puede salir tu madre, tu abuela, tu prima o la que te gusta. Y bueno, una vez creada la cuenta, que por poco y no la creo, vamos ahora a colocar una letra aleatoria en el buscador, la que sea. Coloqué la letra A y me salió un montón de gente famosa. Coloqué la letra B y me salió un montón de gente aún más famosa. Y luego escribí mi nombre, Juan, el nombre más común del mundo. Y me apareció alguien que al parecer es bastante famoso, como con 9 millones de seguidores en TikTok. Puse la X y me apareció una chica que no está verificada, pero tiene bastantes seguidores. Y entonces decidí comenzar con ella. Aquí directamente en su perfil ya dice que es maquillista profesional y licenciada en nutrición. Entonces, pam, dos cosas de entrada. También dice que tiene un negocio ubicado en Mazatlán, México, por lo que pam, otras dos cosas, pues tiene un negocio y es de México. Así que 2 más 2 es igual a PES, por lo que llevamos 4 cosas sobre ella en menos de 10 segundos. Pero seguimos porque en la misma biografía dice que es la madre de una niña, así que van 5 cosas. Y si miramos un poco su perfil, veremos que tiene un iPhone, así que 6 cosas. Que recientemente fue a Disney, así que 7. Que en varias fotos de su perfil aparece un auto de marca Honda, así que 8. Y que sigue a un montón de páginas fitness, por lo que podríamos decir que ese es su estilo de vida, así que 9. Ah, y también sigue un montón de páginas de hoteles y rentas vacacionales, así que 10. 10 cosas de alguien de quien no tenía ni la más mínima idea en menos de un minuto. Y les juro que miré muy por encima, porque si uno se pone en móvil un investigador privado, mucha más información puede obtener. Vamos con el segundo perfil. En esta ocasión coloqué la letra S y me apareció un ciclista al parecer bastante reconocido. Así que decidí seguir buscando por la S y me apareció un chico que al parecer es un fotógrafo también algo reconocido. Bien rápidamente su perfil me doy cuenta que 1. Le gusta Apple, 2. Tiene una MacBook, 3. Tiene un iPhone, 4. Ha trabajado con muchos influencers de México, 5. Al parecer le gusta el contenido de varios influencers estadounidenses, pues sigue a la mayoría de ellos, 6. De hecho toma muy buenas fotos. Y 7. Ha trabajado con un montón de marcas. Aquí debo decir que claramente se trata de un perfil profesional, por lo que no hay casi fotos de su vida diaria. Y aunque en la descripción hay un arroba de una cuenta personal, esta ya no funciona. Así que bueno, eso sería todo por ahora. Si quieren que siga haciendo este tipo de videos, déjenmelo saber en los comentarios. Los quiero mucho, cuídense, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. Chao.